¡Sí, sí, sexy horóscopos! Muy buenas noches. Los saluda su amiga Ninel Conde. Que los horóscopos no le esconde. Pónganse cómodo y saquen la punta a sus lápices para que anoten. Aquí les daré los sexy horóscopos. Virgo. Recuerda que todo mundo está en busca de quitártelo, Virgo. Así que usa la lencería de abuelo para que ahuyentes a esa gente pervertida y conservar tu signo zodiacal. En el aspecto laboral, te van a ofrecer nuevos trabajos. Tú no les des el currículum, por favor. Y si aceptas, que sea algo rápido, así como de entrada por salida. Tu color va a cambiar en estos días, así que recuerda que si vas de azul, probablemente saldrás rosado de tus reuniones. Vamos ahora con un signo de peso. Libra. Libra, tienes que cuidar lo que comes, porque si te pasas de tamales, no la libras. Y vas a ganar muchas libras y el único que te va a llevar a la cama va a ser un doctor, pero para librarte de la colitis que se te va a hacer. Vamos con el siguiente signo. Escorpión. Recuerda que un escorpión es como la J-Lo, porque su poder está en la cola. Tu pareja te pedirá que seas flexible, pero para hacer el amor, chiquitito. Esto no significa que necesites más tiempo. No, no, no. Tienes que hacer estiramientos para alcanzar nuevas posturas. Tu color es la lima. Así que lima con todo. Sagitario. Es momento de que entregues tu flor. Pero nada más, pues no la riegues, ¿no? Porque te puede salir un alcatraz y alcatraz duele. Estos fueron los sexy horóscopos. Y se despide de ustedes, amiga. Mi amiga. Una pregunta. Yo soy capricornio. ¿Algo que tengas que decirme? Ah, no. Que se nota que eres capricornio, porque te pusieron los cuernos. ¡Muy!